Aleluya, 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 Asseo, Aleluya, Aleluya, Asseo. En la luz no enredes y para la libertad, en la tumba es un espíritu o valorizas. Oh, Jesús, te loclamamos, Señor, te loclamamos, Señor. Aleluya, 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 Asseo, Aleluya, 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 Asseo. Aleluya, 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 Aleluya Dios, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor se llenaron de alegría, de nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaba el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puertas cerradas, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas jugando, sino creeré. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto, dichoso porque crees sin haberlo. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyeron, tengan vida en su mano. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Mi queridos hermanos y hermanas, qué alegría, qué gozo poder compartir la palabra con ustedes en este lindo domingo de la divina misericordia. Nuevamente, de una manera especial, saludarlos a los que nos están mirando por internet, por nuestra página web, por la página de Facebook, y que conectan con nosotros, donde quiera que estén. Esperamos que estén bien con su familia, saben que aquí oramos por ustedes todos los días para que el Señor nos mantenga saludables y sin miedo. Fíjense que Jesús sabía exactamente qué decirle a sus discípulos cuando se presenta ante ellos paz a ustedes. Y ese era el deseo que el Señor tenía que pudiéramos recibir la paz en unos momentos que no eran fáciles para los discípulos como no son fáciles en los momentos que vivimos en el mundo de hoy. Sin embargo, podemos seguir proclamando la palabra diciendo iglesia, porque la iglesia no es un edificio. La iglesia es el cuerpo vivo de Cristo, que cada uno de nosotros, por nuestro bautismo, estamos comprometidos a vivir y a ser. Así que es un tiempo especial y es un tiempo que el Señor nos reta a tener la paz que Él nos vino a traer. Así que nuevamente, que el Señor nos pueda ver así abundantemente en este domingo de la domina misericordia. Y en cierta manera meditaba yo sobre las lecturas de hoy. Y hay una película muy interesante que salió a los cines al principio del 2016. Parece que fue en febrero del 2016. Una película del director Kevin Reynolds. Y la película se sintió una textura resucitada, en inglés, risen. Y es como la secuencia de la pasión de Cristo. En el 15 se vieron la película de la pasión de Cristo. Esta es como la secuencia, la segunda parte de esa película, porque la pasión de Cristo sí termina con una escena de la resurrección, pero ahí termina todo. Y en la película risen, resucitada, es una película muy interesante porque es la experiencia de la resurrección de Jesús a través de un pagano, de un tribuno romano, un soldado romano a cargo de diferentes tropas, que es asignado directamente por Poncio y Pilato a asegurarse que la ejecución de Jesús de Nazaret terminara sin ningún problema. Y este tribuno se llamaba, en la leyenda y en la película, clama, y él llega a la escena de la crucifusión y su labor era asegurarse que todo terminara, que se llevara a cabo la ejecución no solo de Jesús, sino de los dos que estaban crucificados a su lado. Y de hecho que él realiza esa obra, cuando ya están terminando la ejecución, le rompen las piernas a los dos que estaban crucificados a Jesús para acelerar su muerte, porque la muerte por crucifusión es una muerte por asfixia. Y ya cuando no tienen cómo sostenerse, el romper las piernas era una manera de acelerar la muerte. Pero cuando llega Jesús, ya Jesús había muerto. Y Clavius, este tribuno, lo que pide es que se asegure que está muerto y pide que le lancen, que le pasen una lanza y el mismo ordena que le pasen la lanza, que sabemos que es la herida en el costado de Jesús. Y Clavius en la película es el que ordena ese lanzamiento, que ya termine la ejecución para asegurarse que Jesús estaba muerto. O sea, que Clavius ve a Jesús, ordena prácticamente su muerte directa por ese lanzado. Y la película continúa. Porque obviamente sabemos por los evangelios que los que no creían en la resurrección de Jesús todavía lo tratan. Se presentan hasta el ponso final y le dicen, ese impostor, ese impostor dijo que después que muriera iba a resucitar. Y piden a Pilato que ponga una guardia frente a la tumba. Y nuevamente, sabemos cómo se desarrollan los eventos, el domingo de la resurrección, Jesús resucita al soldado romano que habían sido puestos en la tumba, no sabían qué hacer. Y nuevamente, este actor, este personaje en la película, Clavius, entra en un papel porque Concio Pilato le asigna la tarea de encontrar el cuerpo de Jesús. Porque él se había robado el cuerpo. Y entonces la escena principal de la película, y la menciono este domingo, porque ocurre precisamente en este domingo que estamos celebrando, una semana más tarde de la resurrección, en la película, es la escena culminante de este tribuno romano, donde él está buscando a los discípulos de Jesús, porque los discípulos que se habían robado el cuerpo, tenían el cuerpo de Jesús. Y entonces ve a la que ve a María Magdalena, que la ve subiendo al cenacro, y Clavius la persigue y entra al cenacro, al cuarto donde estaban los discípulos. Y lo que es impresionante es que en esa toma de la película, empiezan a mostrar las caras de los diferentes discípulos, hasta que llegan a la cara de Jesús, que Jesús está presente en el discípulo ya resucitado, en este domingo, en el domingo después de su resurrección, una semana más tarde. Lo digo porque la escena de la película es muy interesante. Clavius lo hace primero, se sorprende, no sabe qué hacer, y sale fuera del cuarto, suspende toda la persecución, le dice a su asistente que se vayan a su casa, que no hay más nada que hacer, el asistente no sabe qué decir, pero como tiene que seguir órdenes, sigue órdenes. Y entonces Clavius se acerca nuevamente al cenacro, y entra, y lo están recibiendo, le están dando la bienvenida, pero él está seguro que este hombre que él vio morir, porque él mismo mandó su ejecución, está vivo, y está presente en ese cuarto. Y Clavius como que se cae contra la pared de ese cuarto, y está mirando la escena, y lo que es interesante, el director de esta película, lo que incluye en ese momento, es que adivinen quién es el que llega al cuarto, Santo Tomás, porque es ocho días después de la resurrección, y entra Tomás, y es el momento en que Jesús le está mostrando a Tomás sus huellas en las manos, sus costados y entra Clavius, este tribuno romano, está mirando toda esta escena. Y lo que me impactó a mí, es que hoy, típicamente, hablamos de la duda de Santo Tomás, porque Santo Tomás dijo, si no meto las manos, si no meto mis dedos en las llagas, si no meto mis manos en su costado, no voy a creer. O sea, que Tomás tenía su propia agenda. Y Jesús, en silencio la película, porque es simplemente la toma de fondo, Jesús le está, en cierta manera, mostrando sus llagas. O sea, que Tomás está resolviendo su duda de fe ahora, porque está viendo. Pero es muy interesante el Clavius, porque Clavius está mirando la escena de desarrollarse, pero Clavius no sabía lo que Tomás había dicho, no sabía lo que Jesús le estaba mostrando las huellas a Tomás. Lo que sí sabía, es que esa llaga de portada donde se la había hecho él, que lo ordenó. Ese lanzado, que lo lanzaron, que lo pasaron con una lanzallera caminada, la llaga de Jesús. Y se da cuenta de que Jesús fue parte de los miedos. O sea, que Clavius está llegando a su propia respuesta de fe. Está aceptando algo que era inaudible, que no sabía cómo explicar. Uno de los truismos o clichés, como dice en inglés, es que la vida está llena de sorpresas. Lo decimos acá, la vida está llena de sorpresas. Y es cierto, no porque sea un cliché o un truismo, es menos verdad de lo que es, porque una verdad siempre es verdad. Y la vida está llena de sorpresas desde que nacemos. Porque en cuanto salimos del vientre de nuestra madre, esa es la primera sorpresa que nos llevamos en nuestra existencia, en nuestra vida. Porque no sabíamos que había vida fuera del vientre de nuestra madre. Pero la vida es todo un proceso de sorpresas. Y no hay duda que la sorpresa más grande en la historia de la humanidad es el haber visto a Jesús resucitado. Y precisamente ese es el mensaje de la película recente. Pero es un mensaje para nosotros también, porque a veces queremos inmediatamente asociarnos con Santo Tomás. Pero Santo Tomás tiene su historia. Es más interesante asociarnos con Clavio. Porque Clavio no creía y no sabía de nada de la fe. Y sin embargo, tiene que enfrentarse con la realidad de Dios resucitado. Nosotros hermanos y hermanos tenemos nuestra propia vida, nuestras propias realidades. Probablemente no somos necesariamente como Santo Tomás, pero tenemos nuestras propias dudas, nuestros propios problemas. Y es importante entonces que ante la realidad de la resurrección de Jesús, entremos en contacto. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Porque no tenemos pruebas personales. Nosotros no estamos incluidos en ese grupo que Jesús dice es dichoso. Aquellos que creen sin haber visto. No tenemos fotos de Jesús, no tenemos pruebas de su ADN, no tenemos nada concreto que podamos decir que es una verdad, sino que es una fe. Y las dudas entonces hoy el Señor quiere en su misericordia enfrentar a esas dudas para que podamos creer realmente que Él sí ha resucitado. Así que este domito de la divina misericordia en realidad es un llamado a entender que Dios es misericordioso, que Dios se nos muestra en tantas maneras, que Dios se manifiesta a nosotros y que nosotros estamos llamados a tener nuestra propia respuesta, nuestra respuesta personal de fe a creer que había resucitado. No como Santo Tomás, porque nosotros no le hemos dicho que tenemos que meter los dedos de sus llagas, las manos en el costado. No como Claudio, que se enfrenta a que él sabía que él tuvo parte de la resurrección, pero ahora está viendo al resucitado, sino como cada uno de nosotros individualmente que nos presenta esa resurrección de Jesús en la vida. Y Dios es misericordioso porque se nos muestra de la manera que se te ha mostrado a ti y a mí, de la manera en nuestra historia, que posiblemente ha sido otra vez una sorpresa, cosas que no nos esperábamos, pero que se nos ha manifestado la vida de Dios en nosotros. Dice la palabra de Dios en la carta de Santiago, capítulo 2, que la misericordia se ríe del juicio. Otra traducción puede ser, la misericordia triunfa sobre el juicio. Y en esto están ciertos, porque nosotros de cierta manera todos podemos ser enjuiciados, no queremos realmente la justicia de Dios, porque todos seríamos condenados si recayeramos en la justicia de Dios. Pero el mensaje de hoy es que Dios está más pendiente de su misericordia por nosotros, inclusive de su justicia, que nos mereceríamos el castigo. Sino que el Señor nos dice, mi misericordia se ríe del juicio. Yo te amo tanto que el amor misericordioso por ti es más grande que cualquier cosa que hayas podido hacer. Y yo me quiero manifestar a ti como me manifesté a Tomás, como en esa película me manifesté a Claude, el tribuno romano, pagano, no creyente, sin embargo, se convierte y cambia. De hecho, esa película está basada en una leyenda real de un soldado romano, que básicamente recibe esa visión del Señor y lo deja todo. De hecho, que deja una nota y dice, no me busques, no me estén buscando porque estoy haciendo otra cosa con mi vida. Así que vamos a pedirle al Señor hoy, hermanos, que realmente entendamos este mensaje de la misericordia divina, que veamos como Dios nos llama a cada uno de estos domingos a tener nuestra propia respuesta de fe y darnos cuenta que realmente la misericordia triunfa sobre cualquier juicio. Amén. Gracias. Gracias.